¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros, este espacio de televisión mediterráneo que les acerca todas las semanas las noticias y las realidades más destacadas de la Iglesia en Valencia. En este programa de hoy, como verán, estamos en un sitio muy particular, el monasterio de Santa María del Puig y, en concreto, la capilla dedicada aquí a uno de los personajes más relevantes de toda la historia de la diócesis valentina, el padre Joffre, Juan Gilaber Joffre. ¿Qué tal, Mariluz? Muy buenas. Buenos días, Eduardo. Pues estamos aquí porque esta semana hemos celebrado el 600 aniversario de la muerte del padre Joffre, que fue el impulsor del primer hospital psiquiátrico del mundo. Y, como verán, estamos justamente al lado mismo, aquí a nuestra izquierda, del sepulcro del padre Juan Gilaber Joffre. Y aquí, junto a la imagen de Santa Rita de Casia, tenemos también una imagen en talla del padre Joffre y el famoso cuadro de Joaquín Sorolla dedicado al padre Joffre en su defensa que hizo a la entrada de la Catedral de Valencia de una persona enferma mental. Bueno, les recordamos que, como siempre, pueden seguirnos a través de redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, de Facebook y también en el canal YouTube de Garzo Vispado, en Archivalencia. Comenzamos el programa de hoy. Tu X es mi fe. Y es la casa que me dio acogida. Tu X es mi fuerza para seguir ayudando. Y mi esperanza. Tu X me ha ayudado a salir adelante. Porque detrás de cada X hay una historia. Marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto. Bien, pues entramos ya en materia. Y antes de entrar de lleno en la figura del padre Joffre, vamos a conocer también cómo se vivió la fiesta dedicada a la Virgen de los Desamparados el pasado fin de semana. Sí, además, precisamente, el padre Joffre estuvo en el origen de la devoción a la Mare de Odes de Samparats. Vamos a ver cómo lo celebramos. La devoción a la Virgen de los Desamparados llenó las calles del centro de Valencia. Centenares de devotos, tanto de la ciudad como de diferentes localidades de la diócesis, esperaban el inicio de los actos con la misa de descoberta. La celebración tuvo lugar a las cinco de la mañana en la basílica, presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. Muchos de los asistentes peregrinaron a pie durante toda la noche desde diferentes poblaciones hasta Valencia. A las ocho de la mañana comenzaba la misa de infancia en la Plaza de la Virgen. El cardenal arzobispo Antonio Cañizares presidió la Eucaristía en la que pidió la ayuda de la patrona para defender los derechos humanos inviolables y fundamentales, que no son fruto de consensos políticos o económicos, como el derecho a la enseñanza y libertad de educación, claramente amenazados en nuestra tierra. Terminada la misa de infancia, los devotos esperaban en la plaza la salida de la imagen peregrina de la Mare de Déu para el tradicional traslado, cuyo comienzo se vio alterado por la rotura de una de las puertas de la basílica, afortunadamente sin lamentar heridos graves. La imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados realizó el tradicional recorrido a hombros de los valencianos, acompañada de poesías, cantos y múltiples expresiones de devoción y fervor. Una vez en el altar de la catedral, la imagen presidió la solemne misa de pontifical oficiada por el cardenal Cañizares. Ya por la tarde, miles de valencianos volvieron a reunirse en el centro de la ciudad para asistir a la procesión en honor a la Mare de Déu, que fue recibida entre vítores y pétalos a su paso por las calles. El cardenal Cañizares, al término de la procesión, dirigió un mensaje a todos los devotos para agradecerle su presencia y para agradecer a la Virgen de los Desamparados haber evitado una catástrofe. Bien, pues ahora sí, entramos en la parte central del programa de encuentros de hoy y vamos a conocer ya esa apasionante figura de uno de los personajes más relevantes de toda la Iglesia Valentina, el padre Juan Gilaberjo Frey. Sí, vamos a ver un documental que repasa su vida, su obra, un documental realizado por el Servicio Audiovisual de Ocesano de esta figura de la Iglesia Valenciana que actualmente está en proceso de canonización. Veámoslo. Juan Gilaber nació en Valencia el 24 de junio de 1350. Según sus biógrafos, la familia del futuro fraile vivía en la excéntrica calle Chofrens, encabezada por el reconocido abogado Francisco Gilaber y su esposa Violante. El matrimonio junto a Juan tuvo otros tres hijos, Jaime, Joffre e Isabel. Recibió el bautismo en la parroquia de San Martín, en cuya circunscripción se hallaba entonces y continúa en la actualidad la calle que le vio nacer, en el núcleo más antiguo de la Valencia medieval. La familia del padre Joffre es una familia de un nivel, no sé si es alto, económicamente, pero bien situada en la Valencia del siglo XIV. Entonces, su padre es abogado, pertenece a la clase dirigente de la ciudad, también su hermano, del que estábamos hablando, Joffre, el último, es también abogado, el que se decanta por la carrera eclesiástica es el padre Juan Gilaber. Pero es una familia importante dentro de la ciudad. La tradición mercedaria afirma que la familia Gilaber frecuentaba la iglesia de la Merced, situada cerca de la casa familiar y de la propia parroquia de San Martín, en lo que hoy se conoce como Plaza de la Merced. Pronto tendría inquietud vocacional el joven Juan, que desde pequeño pudo tener este contacto con la Orden Mercedaria, ya que, según la documentación, su confesor y consejero espiritual fue el comendador o superior de dicho convento, Ray Jaime de San Martín. A los pies de Santa Catalina, en lo que es el núcleo más antiguo medieval de la ciudad de Valencia, con lo cual una familia que desciende de Lérida, de los primeros pobladores de la ciudad, y que una vez ya un poco joven, el padre Juan Gilaber marcha a Lérida, donde estudia artes, lo que es la carrera de Derecho, de allí viene con su doctorado en Derecho, y poco después, a los 21 años, pide ser religioso mercedario en el Monaseo del Puig. A la edad de 21 años solicitó el hábito en la Orden de la Merced, que recibió en el Monasterio de Santa María del Puig en el año 1370. Cuatro años después recibió la consagración sacerdotal. Pronto destacaría su carisma como predicador. Durante diez años recorrió las poblaciones del Reino de Valencia y Castilla. El ingreso de la Merced se hacía aquí, en este monasterio. Es un monasterio muy significativo en toda la orden. Aquí también, igual que el de Valencia, fue un lugar donde estuvo el fundador, que aceptó el fundador, de manos de Jaime I, y aquí era donde se hacía la acogida. Y aquí es donde hizo la primera profesión, y aquí se formó como mercedario el padre de Joffrey. El padre Joffrey demostró gran interés por la redención de los cristianos cautivos, obra carismática de la Orden de la Merced desde su fundación. Se le atribuye participación en varias redenciones, especialmente en el norte de África, y defendió arduamente el privilegio exclusivo o privativa de la Orden a la recaudación de limosna y legados destinados a estas redenciones. Y poco después se le ven en seguida dotes de redentor. Por lo menos hay tres redenciones en las que él participa como redentor por Valencia. Las redenciones de cautivos se organizaban por provincias religiosas. Entonces, pues bueno, la provincia de Valencia mandó en tres ocasiones al padre Juan Ginabel a redimir cautivos. Allí conoció especialmente técnicas curativas de los musulmanes, que les sirvieron después de mucha aplicación en lo que fue el Hospital de Inocentes. Se dio cuenta cómo los musulmanes, entre otras cosas, trataban a los que estaban considerados como locos y cómo había unas ciertas terapias. Eso es después lo que él utilizó. Hay varios libros de medicina medieval valenciana que reflejan este influjo también del mundo musulmán en la curación y tratamiento de estas enfermedades. En la documentación recogida a lo largo de la historia sobre la figura de Juan Gilaver encontramos menciones al fraile como bachiller, licenciado y doctor en decretos. Por lo que es correcto afirmar que el padre Jofré fue experto en leyes. Dentro de la orden mercedaria y en los diferentes cargos que en ella ostentó, demostró habilidad jurídica para tratar asuntos importantes, así como dotes de gobierno, prudencia y firmeza para defender sus derechos. Desgraciadamente le tocó vivir el cisma de Occidente que mantuvo a la iglesia dividida durante casi 40 años y que afectó de forma negativa a la propia orden de la merced. Tuvo también diferentes cargos de misión. Una de las misiones importantes fue también la cura de almas y estuvo en este lugar, en esta parroquia, fue nombrado vicario perpetuo de la parroquia. Esta parroquia del Puig era la más significativa y la más importante que tuvo la merced, porque en un tiempo, cuando la orden de la merced era mayoritariamente laical, que no había sacerdotes, pues esta encomienda, esta parroquia del Puig, ya fue aceptada por el fundador en 1240, que recibe de manos de Jaime primero y que luego confirma el obispo de Valencia. Además de vicario, pues tuvo también esa ambición de ser el superior, que en aquel tiempo se llamaba más comendador. Fueron varios los cargos que Gilaver desempeñó en la orden, pero fue el periodo al frente del convento de Valencia entre 1408 y 1410, el que marcó un antes y un después en su trayectoria como predicador y en su legado a la tradición y devoción valenciana. Es durante los años como comendador del convento de la merced de la capital valenciana cuando se produce el episodio más trascendente de la vida del padre Jofré, que condicionaría la historia de la psiquiatría universal y la devoción mariana entre los valencianos. Como responsable del convento, fue invitado a predicar a la catedral el primer domingo de Cuaresma, el 24 de febrero de 1409. De camino al aseo, el padre Jofré presenció el ataque de unos jóvenes a un indigente demente al que acudió en su defensa. Tal realidad hizo cambiar al fraile el contenido de su predicación. En la present ciudad hay mucha buena obra y de gran caridad y sustentación. En pero una ni manca que es de gran necesidad. Sólo es un hospital o casa on los pobres inocents e furiosos fosen acollits. Car moltes pobres inocents e furiosos van per aquesta ciutat, los quals pasen grans desaires de fam, fred e injúries. Per tal, com per sa inocencia y furor no saben guanyar ni demanar so, que han mestert per sustentació de llur vida, e per so dormen per les carrers e pareixen de fam e de fred. E moltes malvades persones, no ho ens deu davant los sus de sa consciencia, los fan moltes injúries e en ux. E senyaladament, ja on los troben adormits, los nafren e maten alguns, e a algunes fembres inocents ahonten. E así mateix, los pobres furiosos fan dan a moltes persones anant per la ciutat. I aquestes coses són notòries a tota la ciutat, perquè seria santa cosa e obra molt santa que en la ciutat de València fos feta una habitació o hospital en que semblants fois e innocents estiguessin de tal manera que no anassen per la ciutat ni poguessin fer danx ni els ne fos fet. Se iniciaba así la creación del que fue el primer manicomio del mundo, el hospital para los pobres inocentes y furiosos. Tras las palabras del fraile mercedario en la catedral, fueron varios los hombres de familias destacadas de la ciudad los que se pusieron a su disposición para iniciar esta obra caritativa. La gran idea del Padre Joffre es justamente separar entre hombres y mujeres y después entre furiosos e inocentes. En sus redenciones de cautivos en tierra de musulmanes es entonces cuando aprende el valor terapéutico de hierbas aromáticas, de infusiones para también tratar de calmar. Y además aplica el trabajo, de tal forma que los que pueden hacer cosas, las mujeres, oficios pues de hilar, de tejer estas cosas y los hombres también en labores del campo. Es un signo muy elocuente de la caridad valenciana porque estamos hablando de que en 1409 es el sermón, al año siguiente ya se ha comprado el terreno para construir el hospital y después ya tiene una historia pues que más o menos ya la conocemos. Y lo que están descubriendo algunos investigadores aquí en los archivos de la basílica es que aparentemente el Padre Joffre hace el hospital y ya desaparece. Es lo que sabíamos hasta ahora. Y sin embargo, no. Lo que está apareciendo ahora en los documentos es que tuvo una continuidad, su presencia, no en la dirección del hospital, pero sí en su presencia un poco de director espiritual. Precisamente es en la documentación del siglo XV en el Libre de les Constitutions del hospital donde encontramos por primera vez escrita la mención al religioso como Padre Juan Gilaber Joffre, hasta ahora únicamente referido como Juan Gilaber. La familia era conocida como los Joffrens o Choffrens en referencia a su hermano, abogado de reconocido prestigio, cuyo nombre de pila era Joffre. El cuarto hermano del Padre Juan Gilaber que tenía de nombre de pila Joffre y por una equivocación de la manuense del libro del hospital le quedó como segundo apellido al Padre Juan Gilaber. Es un error del escribano, pero bueno, ha quedado ahora ya fosilizado por la historia como Juan Gilaber Joffre. De esta obra de caridad pionera en Valencia surge la cofradía de la Virgen para velar por las labores y encomiendas del hospital. Después ya es cuando se establece la cofradía y dentro de la cofradía la imagen de la Virgen con la aprobación tanto pontificia como del rey, el rey Martín V, Martín el Humano. Es entonces cuando el Papa Benedicto XIII no entiende lo de inocentes pensando que los inocentes son los niños inocentes y por eso a los pies de la Virgen de los Desamparados aparecen los dos niños inocentes con el signo de la degollación. Pero los inocentes dentro del valenciano del siglo XV son los locos inocentes que sufren el daño de los que les persiguen. La cofradía de la Virgen de los Desamparados fue desde su origen una institución que reunió en ella una multitud de obras de caridad, no solamente hacia los locos, sino también hacia los niños, mujeres abandonadas, prostitutas y en el entierro de los ejecutados. Una obra que continúa trabajando más de 600 años después. Es el punto de arranque del que después brotan como de una fuente todos los siglos de caridad. Porque hay que, sobre todo la imagen de la Virgen de los Desamparados es, en Valencia, es decirlo todo. Es decir, es la que ha multiplicado el amor de la madre en todos sus hijos. Los cristianos en Valencia han aprendido de esta imagen, muchas veces lo hablamos entre nosotros, diciendo cómo hay otros títulos, pues no sé, que hacen referencia a lugares. Pero cómo la Virgen, en su título en Valencia, es Virgen de los Desamparados. Está hablando de una actitud de la Virgen frente a sus hijos. Por lo tanto, es una actitud distinta que no venera el lugar donde una imagen ha sido encontrado o ha aparecido, sino que se venera en la actitud de María hacia sus hijos. Es una percepción de la devoción a la Virgen que lo abarca a todos. Mirando a María, María te mira y se desbarrama hacia todos la caridad. Terminado su mandato en Valencia, el padre Joffre retomó la acción predicadora, realizando un viaje apostólico junto a su compañero y amigo dominico, Vicente Ferrer. Ambos recorrieron durante tres años el Reino de Valencia, así como importantes ciudades de Italia y Francia. Juntos también participaron de ese espíritu misionero que abrigaba el siglo XIV y el siglo XV valenciano. Participan en distintas expediciones misioneras, tanto por Castilla, se les conoce una actividad especialmente en Salamanca. Allí se funda un convento mercedario, justamente llamado de la Veracruz, sobre una sinagoga. Y después en tierras de Francia, tanto por el sur, por la Provenza, como después por la Borgoña, más hacia el norte. Es precisamente durante este viaje apostólico cuando Vicente Ferrer le anima a regresar al convento de Santa María del Puig, teniendo la premonición de que el Señor pronto le llamaría a su encuentro. Pues ya la última de las veces que salió a predicar, que fue al sur de Francia, con Vicente Ferrer, y en uno de los momentos Vicente Ferrer le dice vete a casa ya que te espera la muerte. Y ya pues vino, y aquí el día 18 de mayo de 1417, estamos ahora en aniversario de este año, pues aquí cuando entraba aquí a esta iglesia, después de esta venida de la predicación, pues aquí encontró la muerte, y aquí es enterrado, y aquí se guarda su memoria especialmente. Se sepultó en el sepulcro común de los religiosos, pero un siglo después ya un maestro general de la orden mandó sacarlo y colocarlo en un sepulcro ya especial para él. Luego San Juan de Rivera, pues ya determinó que estuviese en una urna en el gran armario de reliquias del monasterio, y allí estuvo hasta la guerra. En el momento de la guerra, el farmacéutico del pueblo, pues fue al sepulcro, lo envolvió y lo sacó y lo enterró en el cementerio de El Puig. Por eso se salvó el cuerpo, de tal forma que las primeras revistas que aparecen en el año 39, después de la guerra, pues todos dan como pérdida el cuerpo del padre Jofre. Pero después, claro, el farmacéutico cuando pudo, pues dio la noticia que no, que el cuerpo estaba salvado y que se encontraba. Y después, el año 46, con don Marcelino Olaetxea, pues se organizó ya el traslado solemne del cuerpo, se le colocan una caja nueva y un sepulcro que costeó la Diputación Provincial en la capilla que tiene actualmente en el monasterio. Desde su muerte, tanto el pueblo del Puig como Valencia y la orden mercedaria hacía referencia a la vida y legado del fraile como Beato Fray Juan Gilaver, de lo que se desprende la fama de santidad y consideración como tal del pueblo valenciano. Un culto inmemorial que se ha mantenido a lo largo de 600 años y del que encontramos varias muestras artísticas, como la hornacina del retablo barroco del altar mayor de Santa María del Puig, donde se representó en el siglo XVII al padre Jofre con Aureola, junto a las imágenes de San Pedro Nolasco, fundador de la orden de la merced, y San Pedro Pascual. Muestra clara de que el culto público al padre Juan Gilaver estaba tan arraigado como el de los dos santos. Tiene gran memoria en Valencia, pero donde más se conserva, porque al estar aquí sus restos es memoria y es lugar de peregrinación, lugar de venidas. Hay instituciones valencianas, como Lograd Penal, que van guardando su memoria y todos los años vienen a poner las flores, a poner una corona de laurel aquí ante él, ante su sepulcro, recordando sobre todo también la gran fuerza que tuvo en esta institución del manicomio, el primer hospital de enfermos psíquicos, y luego después del inicio de la devoción de la Virgen de los Desamparados en Valencia. Aquí en el Puig es algo extraordinario, las devociones se han ido manteniendo con una riqueza y una fuerza extraordinaria. La mayor parte de la gente que viene aquí, que sube a la iglesia, la primera visita es allí, al sepulcro del Padre Jofré. Allí guardan un espacio de tiempo, un espacio de oración, después ya pasan a la capilla del Santísimo y ya vienen después a colocarse aquí ante la Virgen del Puig. Aquí el Puig guarda su memoria, guarda su memoria en diferentes lugares. Tiene su propia calle dedicada al Beato Padre Jofré, la primera escuela, el colegio más antiguo, la escuela más antigua que hay aquí en el Puig, es la escuela, es el colegio público Padre Jofré también. O sea que se guarda mucho su memoria. Hay cuando vas a visitar a los enfermos, en la mayor parte de las casas tienen también su efigie, su memoria, su recuerdo del Padre Jofré. Y cuántos te dicen muchas veces, dice, yo tengo muchos favores recibidos, favores recibidos por la invocación del Padre Jofré. Claro, todo eso nos ha puesto en un gran milagro que pudiera motivar mucho más la causa del Padre Jofré. Una devoción que si bien se ha mantenido por el pueblo, no se ha visto reconocida oficialmente por la Santa Sede, por diferentes circunstancias históricas ajenas a la voluntad. Hasta en tres ocasiones se ha iniciado el proceso de canonización, interrumpido por diferentes infortunios y acontecimientos históricos, como la Guerra de Sucesión o la Guerra Civil. En 1996 volvió a abrirse de nuevo el proceso de beatificación del siervo de Dios, con el entonces arzobispo de Valencia Agustín García Gasco, un proceso en el que se continúa trabajando en la actualidad. Todo el proyecto que hay de canonización no está basado en milagros, sino que está basado en este culto histórico que hay aquí y de esta memoria histórica que se hace en toda la Comunidad Valenciana, en Valencia capital y aquí en el puente, en todos los lugares donde se conserva, donde se conserva su memoria, la gran devoción que se tiene. Y ahora enriquecida sobre todo por la presencia de la Virgen de los Desamparados, que tanta influencia tiene en mantener la religiosidad, el sentido de trascendencia de la ciudad de Valencia y de todos los valencianos. Y allí en aquel lugar todos saben que el inicio de esta devoción está en el Padre Un culto inmemorial mantenido a lo largo de los siglos, primero por la tradición, transmitiendo la fuerza de su carisma, más tarde por los escritos, dejando constancia de su legado y fama de santidad. La Anteología, cuando expresa como el que obra mal es porque no tiene a Dios delante de los ojos de su conciencia, como cuando uno pone a Dios delante de los ojos de su conciencia, esa luz le ilumina para hacer el bien. Pues bueno, creo que luego el cuadro mismo de Sorolla, aun siendo de los cuadros de la juventud, de su formación en Italia, pues tiene una vivacidad tremenda al ver toda la expresión de los indiferentes, los que ven la escena en el mercado y pasan, los que son los agresores, el defensor y el loco tumbado en el suelo. Contemplando se puede ver también el gesto del Padre Joffre, pero sobre todo el gesto de caridad que quiso después hacer Valencia. Y lo que 400 años después, 450 años después, Sorolla, aun de la tradición de Valencia, pinta y plasma para la Diputación de Valencia, plasma en este cuadro que se conserva en el Palacio de la China de la Itá. Ciertamente el Padre Joffre, quien lo conoce, vemos un modelo de santidad para hoy, porque es el gran signo de la caridad y de la misericordia que deben acompañar el anuncio del Evangelio. Así fue el Padre Joffre, no solamente en el siglo XV, sino hoy son estos, para los que él creó la primera casa de atención, en los que llevamos enfermo mentales, profundos y con dificultades muy grandes de integración dentro de la sociedad. Y estos son los necesitados verdaderamente, de verdadero amparo y de verdadera compañía, de verdadera atención, porque lo que necesitan es sencillamente lo que el Padre Joffre les ofrecía, amor, acogida. Que se sintiesen realmente parte de esa sociedad que los despreciaba. Venerado y querido por el pueblo, que además de por su intercesión, le recuerda 600 años después manteniendo viva la labor caritativa de la Archicofradía de la Virgen de los Desamparados. Gracias también hoy a la Fundación Maides, Madre de Déu del Sinosens y Desamparats. Este gesto de caridad que se pone en marcha en 1409 en Valencia, que se crea una cofradía que 600 años después sigue y con pujanza, con una fuerza extraordinaria, y que toda la obra de caridad que se ha movido en torno a la devoción a la Virgen de los Desamparados no es poca cosa, no es poca cosa lo que, como el como iniciador del hospital, de la cofradía y de la devoción a la Virgen. Hoy podemos decir que gracias al Padre Jofré tenemos la gran devoción a la Mar de Déu del Desamparados. Por tanto, el Padre Jofré está unido a lo mejor y más importante de esta diócesis, que es esta devoción tan profunda, tan cariñosa, tan tierna a la Mar de Déu. Simplemente por esto merecía la pena impulsar o reabrir el proceso de beatificación, que nunca está cerrado, simplemente que estaba adormecido. Padre Juan Gilaver Jofré, impulsor de la caridad valenciana. Bueno, pues impresionante, ¿verdad?, la figura del Padre Jofré y también inspiradora en esa labor tan encomiable a favor de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. Queremos aprovechar en este tramo final del programa de encuentros de hoy a la comunidad de mercedarios que rigen el monasterio de Santa María del Puig, donde hemos realizado el programa de esta semana, aquí, precisamente a los pies y junto al sepulcro del Padre Jofré. Sí, ya les recordamos que les esperamos la semana que viene, como siempre, ya en nuestro emplazamiento habitual y que nos pueden volver a ver, como siempre, en el canal YouTube del Arzobispado. Hasta la semana que viene. Hasta luego.